Bueno, decenas de trabajadores de la construcción de los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz continúan llegando a la capital del país en busca de una oportunidad de trabajo. En este Día del Trabajo consideran algunos que es muy difícil mejorar su situación económica. Pasan horas y hasta días esperando que alguien los contrate. Son albañiles, carpinteros, electricistas, yeseros que vienen de provincia. Se reúnen en las inmediaciones de la estación San Lázaro del Metro a esperar a que algún contratista se los lleve a trabajar. Salen de sus pueblos en Veracruz, Puebla, Tlaxcala porque allá los sueldos son aún más bajos que en la capital. Es muy barato, muy barato. Aquí te pagan 200 pesos mínimo al día, allá te quieren pagar 50, 70 pesos al día en el rancho. Suelen ausentarse de sus casas y dejan a sus familias dos o tres meses. Envían dinero y rentan cuartos o se quedan a dormir en las mismas obras. Aquí que vienen de provincia, muchos no traen papeles y allí tienen que llevar papeles. Y hay muchas tranzas porque muchas veces llegan con ingenieros o contratistas que no les pagan. Los trabajadores que ya pasan los 45 años les es más difícil conseguir empleo. No, pues la situación está canija. No hay ni trabajo, no hay nada. Y ya es más nosotros ya lo vemos como ya estamos discriminados, ya no nos llevan a trabajar. En plena conmemoración por el Día del Trabajo, estos mexicanos no creen que ningún candidato de cualquier puesto de elección sea capaz de crear empleos y mejorar su situación. Para Imagen, Jonás López.